Hola amigos locos por el Cara Audio, nos encontramos con Rubén Marí, quien es el gerente comercial de Pioneer México y nos está contando que Pioneer ya va a cumplir 30 años en nuestro país. Rubén, cuéntanos, ¿cómo has visto tú el crecimiento de Pioneer a lo largo de esta trayectoria? Bueno, la verdad, digo, a nivel global tenemos ya más de 80 años, este año aquí como presencia 100% Pioneer, vamos a cumplir 30 años como Pioneer de México y bueno, la intención y lo que busca Pioneer es, o a donde vamos, es crear la experiencia de movilidad, o sea, no es solamente quedarnos en lo que ustedes conocen y lo que todos nuestros clientes han visto que es el cassette, el CD, hoy las pantallas 100% touch y bueno, y sin discos, o sea, la entrada del disco, sino la conectividad. Entonces, a eso va a Pioneer. El próximo año la intención es ir creciendo, seguir por las ventas, agradecer a todos nuestros clientes. La verdad es que lo que estamos creando hoy es un equipo de ventas, la verdad, muy completo, un equipo de marketing, alguien encargado, jefa de área, alguien encargado de redes, alguien encargado de producto, hacer un equipo que crezca y ayude a Pioneer. Bueno, cuéntanos, tú cómo has visto la evolución que nos comentas ahorita desde la entrada del cassette y ahorita esto, cómo ha sido la transición de un modelo a otro, cómo lo han visto, cómo lo han acogido las personas. Pues, mira, la verdad es que como vamos a la par de lo que es el mercado, sí nos costó, te voy a ser bien honesto, el cambio de, el CD, ¿no? O sea, la gente pasó del cassette, pasó al CD, doble D, pero ahorita el cambio de que ya no, digo, la verdad es que fue meternos en ese mercado y poco a poco lo que es Spotify, o sea, los tipos de plataformas de música, sí nos ha costado, nos costó un poco de trabajo hacerle entender al cliente. Ahorita, digo, ahorita en la siguiente plática que tengas con la gente, el producto que explica, ¿no? O sea, el producto ya traía Alexa, CarPlay, Android Auto, entonces, es una evolución a lo que va el mercado, pero sí hay gente que todavía busca lo, 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 exacto, no les gusta tan fácil cambiar, ¿no? Sabemos que ya cuentan con una red muy grande de distribuidores, si alguien quiere acercarse con ustedes para formar parte de esta red, ¿cómo pueden contactarlos? Bueno, la verdad es que eso es más fácil, que vengan al stand, platicamos, vemos cómo está el negocio, la verdad es que uno de los temas que uno tiene es la falta de inventario, o sea, la escasez que hemos tenido a nivel global, pero los invitamos a que vengan con nosotros y platicamos acerca de esta parte del negocio. Y en temas de actualidad, Rubén, ya ves que ahorita se está manejando todo ese tema de redes sociales, de plataformas digitales, ¿cómo lo están manejando ustedes como compañía? Mira, la verdad es que mejor dejo a los expertos que hablen, le presento a mi equipo de mercadotecnia, toda la parte de marketing. Pues bueno, la verdad es que es un gran reto, la verdad es que es una marca de mucho renombre, y la verdad, con esta marca tenemos muchas estrategias que queremos platicar, acercarnos más a nuestros clientes, a nuestros distribuidores, a nuestros instaladores, a todos los que les guste la marca Pioneer. La verdad, los invitamos a que también nos sigan en nuestras redes sociales y que conozcan al equipo, aquí tenemos al Community Manager, que va a estar atendiendo esas solicitaciones a través de nuestras redes, y vamos a traer más sorpresas, es un gran reto este año 2023 y hacia adelante. ¿Por qué? Porque como saben ya, la tecnología y también todos los medios de comunicación han cambiado, ¿no? Y hoy por hoy nos están viendo en este hermoso canal, y pues así también les damos la primicia. Pioneer va a tener también un podcast en donde también nos vamos a invitar a que estén con nosotros, donde van a estar expertos de la categoría, invitados, para que puedan subir sus dudas, y evidentemente pues hacer un grupo colectivo de varias personas expertos, haciendo una comunidad maravillosa de lo que es esto, Audiocar. Ahí está un agradecimiento a los de Pioneer que nos recibieron aquí en la Expo Audiocar de Guadalajara, y esperen noticias porque va a estar muy movido este 2023 con la gente de Pioneer, estén pendientes, todos somos Locos por el Caraudio.